Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 20 al 26 de septiembre. Esto es para sol, luna, ascendente y Venus en cáncer. Y si eres una persona que le gusta un canceriano y estás ahí porque quieres saber más de lo de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo dije en esta tirada fue cáncer que te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque son tus energías. También te quiero recordar cáncer que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo dulzura que ya vendrá otro cáncer que lo recogerá. Para una tirada personalizada conmigo debajo del video te voy a dejar mi número. Por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas personalizadas. Pero esta cáncer recuerda mi amor que es general, los precios, todo lo que tú quieras saber sobre ella mi amor. Si la quieres conmigo mi vida porque puedes tenerla con tu tarotista de tu preferencia cáncer. Cáncer como lo prometí, les traigo el descendente tuyo, dulzura. Recuerda mi amor que tu ascendente es tu yo externo. Es como la demás persona te ven. Por ejemplo, si tú tienes un ascendente cáncer, tú eres una persona muy sensible, soñadora, fácilmente te pueden lastimar. Y por ejemplo, si tienes un ascendente, vamos a poner en Capricornio. Capricornio es un signo de tierra. Capricornio es fuerte, decidido, no se confía mucho así, piensa las cosas muy bien, analiza todo. Y por ejemplo, tú tienes un ascendente en Capricornio y las demás personas te ven así, como una mujer, un hombre decidido, que no tomas decisiones sin pensártelo bien. Y eres fuerte, sobre todo te ven fuerte, nadie te lastima así tan fácilmente como son los cáncer que a veces son tan sensibles que le hacen llorar muy fácilmente. O lloran por cualquier cosita que ven ahí que le toque el alma. No sé si tú sabes tu ascendente. Para saber tu ascendente cáncer, tienes que buscar en Google, en Cartastral, hay que vienen gratis, otra cobra, puedes hacértela en la página que dicen gratis. Tienes que saber tu fecha, tu lugar y hora de nacimiento exacto, la hora de nacimiento exacto y el lugar en que naciste para saber tu ascendente. Pero el descendente, solo puedes buscar en Google, descendente de cáncer es Capricornio. Tu descendente es Capricornio. ¿Qué es el descendente cáncer? Es como tú quieres ser. Es lo que tú admiras en una persona y tú quieres ser. Ese es el descendente. Por ejemplo, cáncer es sensible, como te estaba diciendo, tú quieres ser un hombre y una mujer fuerte, decidida, que nadie te lastime, que nadie pueda, mi amor, herirte tan fácilmente, en no entregarte tan fácilmente a las demás personas. Tú quisieras ser una persona fuerte como Capricornio. Ve, mi amor, si quieres saber más de tu descendente, pues puedes ir a Google, dulzura, que ahí, porque si me pongo a darte el chorro de información, mi vida, que tengo, pues no vamos a quedar acá hablando solo de eso. Este número quiso salir, no sé si es un número, una letra o un signo, pero aquí hay un mensaje de tu ángel guardián, dulzura. Vamos a ver, recuerda que a través de tu intuición vas a saber qué mensaje hay ahí para ti. Una letra que resuene con X cosa contigo, un signo zodiacal o un número, mi amor. ¡Guau! Cáncer. El signo de Leo. Para mis cáncer que estén lidiando con un Leo, dulzura, el signo de Leo, mi amor. Vamos a ver qué alcángel te va a acompañar a ti y a tu persona especial. Y si eres tu cáncer que tiene, por ejemplo, un luna o un ascendente en Leo, mi amor, pues ve a ver a Leo o un Venus en Leo. Tienes en tu carta Leo, ve a ver a Leo. Y si es tu persona especial que es Leo, pues mi vida, ve a ver a Leo como quiera. ¡Guau! El alcángel Gabriel contigo, cáncer. Recuerda que Gabriel, mi amor, se comunica a través de los oídos. Una canción, una frase, mi vida, un letrero que vea, un libro, mi amor, donde tú estés leyendo un libro ahí, de repente leas una frase que diga, guau, pero esto era lo que yo buscaba. O esa frase traiga respuestas sobre X cosa a tu vida. Así se comunica Gabriel con nosotros, dulzura. Gabriel contigo y tu persona especial, cáncer. Vamos a ver, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti. En este momento, guau. Quiero que la vean. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? ¿Qué viene a su vida? Lo que era él o ella o no. O por Dios. Qué bonita tirada, cáncer. ¡Ay, Dios del cielo! Aquí viene un nuevo empezar para ti, tu persona especial. Y sabes, cáncer, cuando yo terminé a Géminis, me fui a la cocina y estaba cantando la canción Quiero Volver a Empezar con Yuri. Vayan a ver esa canción porque cáncer. Mira, no de gratis. Mira, no de gratis, Gabriel te salió. Porque cáncer, yo he grabado desde Aries hasta ti. Y el alcángel que había caído era Rafael. Que en Géminis dije, guau. Pero Rafael, Dios mío, en los tres signos que he grabado ha caído Rafael. Y bastante que barajé. Y a ti te cayó Gabriel. Y en la cocina, yo estaba cantando. Mírenme, que a toda fuerza yo vengo. Vayan a escuchar esa canción Quiero Volver a Empezar, libre de todo recuerdo. Y cáncer, no eres tú que quiere volver a empezar. Es tu persona especial que quiere volver a empezar. Y Gabriel te lo está diciendo. Que tu persona especial quiere volver a empezar. Una nueva vida. Un mundo nuevo. Contigo, cáncer. En un pasado cercano. Energía de esta persona especial hacia ti. La sacerdotisa. Para mis cánceres que te mirando con un pixi o un cáncer como tú. Tauro también es posible. Aquí está. La sacerdotisa representa mucho a pixi y a Tauro. Pero, dulzura, esta persona es posible que haya estado mi vida muy concentrado en estudio, aprendiendo cosas. Es una persona muy espiritual, muy intuitiva. Porque la sacerdotisa es una diosa. Y otra cosa que te voy a decir. Esta persona, mi amor, quizás te ocultó. Que te ama, cáncer. Porque la sacerdotisa también es eso. Yo no digo todo. Yo oculto. Ella, mi amor, solo deja saber lo que quiere, lo que le conviene. Y tal vez esta persona, dulzura, solo te dejó saber de él, de ella, lo que a él o a ella le convenía. Pero jamás el amor que te tiene, cáncer. Porque en este momento, amándote. Amándote, amándote, no me resino a saber que vivo ahora y siempre. Vayan a escuchar a Braulio. Gabriel está muy activo contigo, cáncer. Amándote. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Que estuvo a la defensiva. Como te dije con esta sacerdotisa. Esta persona es posible que te ocultara, que te amara. Tal vez porque tenía miedo que le lastimaran. Tal vez en un pasado a él o a ella le lastimaron. Tal vez amó a alguien. Y esta persona no le dio lo que él o ella entregó. Y esta persona fue lastimada en un pasado. Y él, mi amor, estuvo ella a la defensiva de mostrarte este amor tan bonito que te tiene, cáncer. Y eso le impide a él o a ella ir hacia ti. Tal vez se dice, ahora como yo le digo. Si yo siempre le oculté a cáncer que la amaba. Si yo siempre le dije a cáncer, yo no te amo. X, lo que fuera que esta persona hiciera. Él o ella ahora dice, ahora yo como le digo. Ahora yo como le digo que sí, que sí, que sí la amo. Que sí lo amo. Que sí me enamoré de él o de ella. Siento a alguien así, como apurado, pensando, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo ahora le digo? Después de decirle que no, que sí, que sí. ¿Me va a creer? ¿Me creerá si yo le digo que sí ahora? Después de esforzarme tanto para que ella, él pensara que no. ¿Qué viene? ¿Qué hará esta persona? Cambios, dulzura. Cambios en su vida. Esta persona va a hacer cambios en su vida. ¿Para qué, mi amor? Para mostrarte que te ama. Para mostrarte que jamás dejó de amarte. Porque, ¿qué viene a la vida de él o ella? ¿Lo quiero o no? Haz de copa, cáncer. Haz de copa. Esta persona viene a ganar tu confianza. Esta persona viene a demostrarte, mi vida, que aunque en un pasado, mi amor, te ocultó esto tan hermoso que siente por ti, mi vida. Viene dispuesto, dispuesta a hacer los cambios en su vida para asegurarte que te ama, cáncer. Y qué amor más hermoso, cáncer. Qué amor más hermoso. Es un haz de copa al lado de los enamorados. Y las ruedas son cambios por destino. Esto es un nuevo empezar entre tú y esta persona. Esto es un nuevo comienzo entre tú y esta persona. Muy bonito. Y es un nuevo comienzo, dulzura, destinado a hacer. Esto no es que di que me da la gana a mí. No. Esto está destinado a pasar entre ustedes dos. Ustedes dos están destinados a vivir este amor. Esta persona ahora, dulzura, se quiere arriesgar. Esta persona ahora quiere volver a intentarlo. Como dice la canción de Yuri. Quiero volver a empezar. Pero yo siento, quiero intentarlo. Mira, mi amor. Esta persona está haciendo cambios en su vida. Mira, dulzura, ve. Algo muere en la vida de esta persona. Yo no estoy hablando literal, de una muerte literal. Es algo en la vida de esta persona. Algo muere en la vida de esta persona. No literal, le estoy diciendo. Pero algo se acaba en la vida de esta persona. Él está, ella está a la distancia, mi amor. Esta persona jamás perdió la fe de que en un futuro iba a estar contigo. Que en un futuro con quien esta persona iba a tener este mundo, era contigo, cáncer. No con más nadie. No con más nadie. Esta persona siempre supo que te amaba, cáncer. Esta persona siempre supo que te amaba. Lo ocultó. Solo lo ocultó. Sus razones, no sé si tú las sabes. Pero lo ocultó. Aquí no tengo que lo ocultó por miedo. Yo no tengo un ocho de espada para decirte cáncer. Lo ocultó por miedo. No sé por qué esta persona te ocultó, que la amaba. Pero estuvo ahí a la defensiva. Tal vez por miedo, tal vez sí, a que lo lastimaran. Y se viene comunicando contigo, dulzura. Y reconociendo. ¿Qué viene reconociendo esta persona? Que yo te amo, cáncer. Y que yo lo quiero todo contigo. Porque yo ya estoy listo para tener esto contigo. Yo ya estoy listo, lista para arriesgar todo contigo. Esta persona lo va a arriesgar. Cáncer. Wow, me dicen así. Lo va a arriesgar todo por ti. Él o ella lo va a arriesgar todo por ti. Yo no sé qué es eso que este hombre o esta mujer va a arriesgar cáncer. Pero me dicen así. Lo va a arriesgar todo por ti. Mira, hasta voy a atitular tu video. De lo voy a arriesgar todo por ti. Esta persona lo va a arriesgar todo por ti. Wow. Vamos a ver. Energía tuya, cáncer. Hacia tu persona especial. ¿Y qué tienen que sanar? ¿Qué tienen que sanar? Conclusión de la tirada. Aquí viene una oportunidad. Energía tuya. Wow, cáncer. Tú también, mi amor. Tú jamás perdiste la fe de volver a estar con esta persona. Tú también sabías que con esta persona tú ibas a estar porque la persona es la persona destinada a ti, cáncer. Y tu dulzura también, al igual que él. Ella está dispuesta a darte esta oportunidad, a tomarte este riesgo, a arriesgarlo todo por él o por ella. Yo no sé que tenga que ver un Leo entre ustedes dos. Porque mira, mi amor, ve. Te salió Leo acá. Y en lo que tiene que sanar, tengo la fuerza que también representa un Leo. Yo no sé si es tu persona que está con alguien del signo de Leo. O yo no sé si eres tu cáncer que estás con alguien del signo de Leo. Y esto ustedes tienen que sanar de este Leo. Dejar atrás a alguien del signo de Leo. Y arriesgarse los dos. Conclusión de la tirada. El tenerlo todo. Cáncer. Tú y esta persona, mi amor, tendrán buena economía para muchos cancerianos. Es un 10 de oro. Buena economía. Y también, mi amor, mucho amor por esa haz de copa y los enamorados. Guau. Pasión. Buena economía. Aquí alguien. Guau, 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 guau. Aquí alguien está, mi amor. Ahí pensando. Una. Yo no sé qué tenga que ver el dinero entre ustedes dos. Pero aquí alguien está pensando mucho en este 10 de oro. Porque el diablo al lado del 10 de oro. Eso es dinero. Alguien. Yo no sé si esta persona tiene una empresa. O yo no sé si es que esta persona tiene una familia que tal vez depende de él o de ella. O sencillamente una familia que si yo me voy de acá, prácticamente me quedaré en la ruina. No sé. Aquí hay dinero de por medio. Y este diablo, mi amor, está ahí pensándoselo, pensándoselo. Con miedos a tomar la decisión de dejar esto atrás, este dinero. Porque es dinero lo que me dicen. Tiene miedo. Tal vez tiene una vida muy cómoda ahí donde está. Vive en un entorno muy cómodo. Vive muy bien y tiene miedo. Pero al final, él o ella lo va a hacer. Porque mira cómo termina. Toma la decisión de ir por ti. Si esta persona, dulzura, es una persona que vive muy bien, económicamente está muy bien. Corazón me decía, lo arriesgo todo. Corazón, ¿se acuerdan que les dije que me gritaban una y otra vez? Arriesgará todo por ti. Si esta persona, mi amor, económicamente tenía una vida de rey, de reina, donde está. Con su esposa, su esposo, su esposa, su esposa. Le daba a este hombre, a esta mujer. O le da la vida de un rey. Él, mi amor, déjame decírtelo, que se lo pensó bastante. Y miedo. Pero al final, va por ti. Y ahí era donde a mí me decían. Que él o ella lo va a arriesgar todo por ti, cáncer. Esta persona toma una decisión de tomar, de dejar atrás una vida económica muy buena que tiene. Que tal vez no la va a tener contigo, cáncer. Pero él o ella dice, yo me arriesgo, no me importa. Porque yo con cáncer lo tengo todo. Tal vez no tendré, tal vez yo no voy a tener todo este dinero, toda esta comodidad que voy a tener acá. Pero tendré más que eso, dice él o ella cáncer. Guau, me encantó, Dios mío. Qué tirada la tuya, cáncer. Qué tirada la tuya, mi amor. Guau, ¿qué será lo que mi hijo está haciendo? Que huele tan rico, mi hijo cocina tan bueno. Vamos a ver, cáncer. Qué mensaje te da. Guau. No pares, cáncer. No pares tu vida, dulzura. Que yo te diga a ti que esta persona lo va a arriesgar todo por ti, que esta persona vuelve. Sigue adelante. Como has estado hasta ahora. Como has ido hasta ahora. Que vas muy bien, por el buen camino. Los ángeles te dicen que no te atrevas a parar. Que siga adelante. Él es que te tiene que alcanzar. Ella es que te tiene que alcanzar a ti. Guau, cáncer. El próximo año, Dios mío, cáncer. El próximo año, prepárate. Que viene un gran cambio. Piensa en positivo, te dicen cáncer. El próximo año viene un gran cambio para ti, esta persona. No pares, cáncer. ¿Y qué es lo que falta para el próximo año? Dos meses y diez días. Once días. No, no, no. Doce, porque hoy estamos a dieciocho, ¿eh? Eso es lo que falta para el próximo año. Ya se nos acabó el año, señores. Guau. Amor no correspondido. Tú no te sentiste correspondida por esta persona. Esta perconocerse mutuamente. Esta persona ni siquiera te dio el chance, cáncer, de conocerle ni de conocerte a ti. Yo siento que a este cáncer, esta persona le puso una barrera. Porque yo te lo digo, cáncer. ¿Te acuerdas? El 7 de basto. Esta persona puso una barrera. No te dejó pasar. No te dejó siquiera. Yo creo que tú no conoces a nadie de la familia de esta persona. Porque sencillamente, él no te lo permitió. No te dio el chance. No te lo dio. Sin embargo, ahora lo quiere todo contigo. Y alegría. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Mientras esto llega cáncer. Cáncer, si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda cáncer y por Instagram, lunadebora1. Tiene el mismo logo del canal. Para que no te pierdas, cáncer. Subí ayer el horóscopo para el fin de semana. Ve a ver el tuyo. También te recuerdo que es general. Para una personalizada debajo del video. Recuerda que va a estar mi número. Por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que yo con mucho gusto, cáncer, te voy a dar toda la información que necesites. Sobre mi tirada personalizada. Porque esta cáncer es general, dulzura. Recuerda, mi vida. Suscribite al canal. Picale a la campanita. Para que YouTube te lo notifique. Porque si no, YouTube no te va a notificar las tiradas. Comparte. Dale like. Los amo. Un chorro, cáncer. Bye. Y recuerda, mi amor, que debajo del video está mi número. Por ahí te voy a dar toda la información a través de Telegram o WhatsApp. Por un mensaje. Todo lo que necesite. Precios. Todo lo que quieras saber sobre mi tirada personalizada. Bye, cáncer. Los amo.